buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony channel amigos esta tarde paz padilla daba un giro radical en el programa de sálvame además lo hacía de una manera inesperada en pleno directo directamente paz ha parado el programa y se ha puesto de rodillas paz se ha puesto de rodillas para mandar un mensaje muy claro en este caso a todos los telespectadores que estaban viendo el programa y por supuesto a todos los seguidores de paz que sabemos que son muchísimos ella ha mandado un mensaje poniéndose de rodillas diciendo no al racismo y no a la violencia la presentadora ha dicho alto y claro que a ver si nos enteramos ya de una vez que todos somos iguales sentenció padilla levantándose para continuar después con los diferentes temas de sálvame este gesto de paz como sabemos ha sido un gesto en el que en el cual se han unido muchísimos famosos y millones aparte de personas no solamente famosos sino muchísima gente que es un movimiento mundial publicando pues una instantánea de negro pues como sabemos todos un poco para por el caso que está viviendo eeuu sobre violencia pues en este caso pues por ser personas de color como sabemos paz es una persona que siempre está aliada a las buenas causas y que siempre es una persona que le gusta decir lo que piensa y en este momento paz ha hecho esto se ha arrodillado ha paralizado en este momento sálvame y ha pedido pues eso ese mensaje para todos el cual pues bueno tenemos que decir que es un tema como todos sabemos pues que la violencia ya debería desaparecer de nuestras vidas y no existir violencia y que todo el mundo sepamos y nos quede claro que todas las personas somos iguales da igual el color la raza da igual todo todas las personas somos iguales y tenemos que tener todas las personas el mismo trato en fin la verdad que ha sido también esta tarde pues un gesto que le honra a la presentadora y como no con nosotros como siempre en johnny channel pues estamos aquí para contarte todas las novedades te agradecemos mucho que escuches nuestro canal y por supuesto pues nada gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rosa